El director de la Administración Portuaria Integral de Tabasco, Jorge Verdón Ramos, manifestó que logró gestionar dos dragas para que vengan a ayudar a las dragas que se encuentran haciendo labores de desasolver en la Bocana de Frontera, propiedad de la Armada de México, porque actualmente estos trabajos van muy lentos y no llevan desde sus perspectivas los resultados deseados. Realmente, como de un principio se está haciendo, cuando llegaron estas dos dragas, nos entrevistamos como el comandante de la 5ª zona naval, diciendo que la Administración Portuaria Integral, el API, por instrucción de asociación del gobernador, éramos todo el apoyo, todas las facilidades, todos los recursos que tengamos para que este equipo cumpla a lo que vino. Desafortunadamente, en el tiempo, en las circunstancias, etc., no se ha hecho lo que se debe hacer. Viendo eso, volvió otra vez con la gente de Conagua, con el delegado de Conagua, que desde antes que llegaran estos equipos, era la instancia que se iba a volcar a darle el paso libre a las aguas que concurren de Jalba, de Cusumacinto y de San Pedro, el paso libre. Conagua, originalmente, lo iba a hacer. Algunas circunstancias hubo, pero no sucedió. Pero estamos retomando otra vez el asunto. Yo acabo de estar en días pasados, estoy en Tampico, en Tuzpan, en Tuzpan, en Tuzpan, en Veracruz, viendo unos equipos de unos empresarios que de muy buena voluntad quieren coadrugar para que eso se dé solución. Probablemente, en días próximos, tengamos cuando menos uno de esos equipos aquí para ayudar a estos otros programas. Necesitamos darle una solución lo más pronto posible. Estamos tratando de ayudar a esos dos equipos, yo creo que de una forma conjunta, por ejemplo, el programa. Claro. Muy bien. De cuando se dejen. Claro. Muy bien. Aquí también recalcar que ustedes siguen dando las facilidades, tanto a esta dependencia como a otras. Sabemos que aquí incluso han dado las facilidades para hacer cargamentos de algunas embarcaciones que han llevado ayuda a comunidades afectadas de este municipio, ¿no? Sí, pero tú lo puedes ver. Ahorita tenemos un chalán aquí, a través de este tracado que hay en Huelli, que se consiguió un remolcador para llevar esa ayuda a las comunidades que tienen problemas de inundación, a las comunidades que requieren de estos insumos para poder subsistir. Si están dando todas las facilidades, Petróleo Mexicano nos apoyó con dos remolcadores y un chalán que se está utilizando. Este chalán que tenemos aquí afuera nos proporcionó la Secretaría de Marina, la quinta zona. Y nosotros, por nuestro lado, por medio de la Administración Portuaria, por medio del APIC, se construyó el chalán para poderlo remolcar. Muy bien. Aquí lo fundamental es unir fuerzas para un mismo fin, ¿no, Capitán? Así es. Todos estamos conscientes que si trabajamos unidos, vamos a lograr las cosas. No obstante, hay que destacar que según informaciones de la propia Armada de México, se encuentran realizando las labores de desasolve con la finalidad de desalojar el agua necesaria. De ahí que incluso ya hasta se tengan notificados en el boletín meteorológico para todas las embarcaciones que están en el Golfo de México, que extremen precauciones porque la Draga Bahía Chamela se encuentra posicionada en la línea de enfilaciones del canal de acceso al puerto de frontera para efectuar estas operaciones de dragado estacionario, habiendo fondeado sus anclas que se encuentran señalizadas con boyas que están en este lugar. Para Sistema Informativo, Nuestra Noticia de Tabasco informó Armando Chávez Pérez. Noticias.